¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Eric Arcus, un placer de que estén visitando este canal. Y bueno, les mando un saludote a todos ustedes que están de aquel lado de la pantalla. En esta ocasión les he preparado algo especial. Es un cover del señor Alex Intec, se titula Te Soñé. Y bueno, es un homenaje para este gran músico. Ojalá y le guste. Y bueno, si ve el video, pues Alex, ahí coméntanos algo. Y bueno, vamos a divertirnos. Vamos a escuchar este cover. Un saludote a todos, diviértense. Y suscríbanse al canal, por favor. Esto es para ustedes. ¡Éxito! Te soñé. Estaba despierto y te miré. Pensé soñar. Pues no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar. Y mirarte descansar. Segura y junto a mí. Te soñé. Estabas tan bella, tan mujer. Pensé soñar. Pues no podía imaginar. ¿Qué sería de mi vida sin tu amor, sin tu calor. Tuve momentos de profunda soledad. Y ahora no lo creo. Y junto a ti me encuentro. Desesperado. Estuve a punto de caer. Y apareciste un día. Llegando hasta mi vida. Y te soñé. Te soñé. Yo estaba despierto y te miré. Pensé soñar. Pues no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar. Y mirarte descansar. Segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad. Y ahora no lo creo. Y junto a ti me encuentro. Y junto a ti me encuentro. Desesperado. Estuve a punto de caer. Y apareciste un día. Llegando hasta mi vida. Y te soñé. Estaba despierto y te soñé. Estaba despierto y te soñé. Senra bat.